Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Sí, vamos a ver, ahora necesito un globero ¿Quién puede ser un globero? ¿Tú puedes ser un globero? No, 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 otra, otra Ay, no, yo no quiero un globero ¿Tú? Ya, ya, que me queda, ya, tú vas a hacer el globero A ver, necesito ahora una mamá ¿Quién puede ser una mamá? ¿Quién puede ser una mamá? Ya va a ser una mamá Ay, no, yo quiero ser, no sé, ¿qué va a necesitar? Ya, tú la mamá Tú la mamá Yo la mamá Ya, ahora quiero una niña Ay, yo, yo, yo quiero ser una niña Ya, ya, vamos a ser Primero van a ser El padre de la mamá Primero como les salga El último es el padre Globos Globos Actúen, actúen Pero ya, o sea, ¿no? Ah, ok, ok Como les salga, como les salga, como les salga Globos Globos No, no, no quiero plata No, no tengo plata No, yo quiero globos No, no quiero plata No, no he traído plata Y tú no me compres Yo me muero Ay, te mueres, te vamos Te muero Ay, te vas a llevar Saben qué, saben qué Este no me gustó para nada Ahora quiero que hagan lento Lento, lento, lento Ya, ya, ya Ok, está bien Vamos a ser ¿Sabes cómo es lento, no? Globos ¿Ya? Ya, ya Pero ya Globos Entonces, muérete ¡No, muero! ¡No! ¡Vamos para casa! Ya, basta Este, este señor no me gustó Ay, señora Ahora quiero que hagan rápido Pero rápido, rápido, rápido Veloz ¿No saben cómo es veloz, no? ¿Conocen la pelota? Sí, 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 sí Pero apuren Ya, ya Globos 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 ¿Qué es? Globos 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 Ya, basta Este señor no me gustó para nada Ahora quiero que hagan renegando Renegando Pero No tengo plaza ahorita Si tú no me compras yo me voy a morir ¡Muérate! 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 ¡Muchos! No le puedo comprar un globo ¡Muérate! Si no, ¡Muérate! 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 importante para todos porque nos va a permitir lograr mucho y hacer las cosas correctamente. Aquí estamos con mis compañeras, la que ha firmado todo el video, la que ha sido la directora es Globero y la mamá y la que le habla, la niña Berrinchón. Y bueno, aquí estamos todos y les agradecemos mucho por apreciar esto, que le puso mucho cariño para la profesora y para todos los que puedan apreciar este video. ¡Gracias! Tuve un problema de difícil solución, en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared, y aguantando la opinión de mi familia, yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina, y el pincu rebelde se reía, del dinero, del lujo y del confort. Y tuvo una revelación, ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación, será la música, mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día, y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que te afeites.